hola chicas cómo están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores y este es mi hogar bueno chicas pues ahora en este vídeo les voy a estar mostrando los adelantos que llevamos en el comedor yo necesitaba un espacio para trabajar y bueno pues este mueblecito andaba rodando por toda la casa el pobre ya bien maltratado vieron al principio cómo estaba de maltratado pero bueno pues le hice el mismo tratamiento que le hice a mi cocina primero lo limpie muy bien limpiecito con jabón este con el mejor hito de jabón que les hice si ustedes quieren saber cuál es en mi canal de manualidades está la receta pero por aquí se las voy a estar etiquetando para que vayan a verla después le puse también el aceite con el vinagre y miren todo lo maltratado todo lo pelado se le fue quedó nuevamente con un color bonito y un brillo como si fuera nuevo ahora la jaladera que va en el cajón se le estuve quitando y era color plata entonces le estuve pintando en color dorada y ahora se la estoy poniendo esa también lo único que hice fue pintarla con la pintura que estuve ocupando para la para la lámpara bueno pues ahora vamos a empezar a decorar el pequeño espacio que es para mí yo estuve poniendo en un principio esta maceta con estas hojas de lecho en esta repisa de rombo que yo ya la había hecho ya tiene tiempo conmigo chicas y bueno la colgué en esta pared y empecé a decorarla pero que creen que vi que las hojas están muy grandes así de que al final no se quedó así pero ya en el recorrido de el comedor van a estar viendo cómo fue que quedó todas las demás cosas si están está esa botellita con esas varitas esa vela que es una vela como si fuera un coral una fuentecita con unas ranitas que estuve poniendo ahorita también se los voy a estar acercando a la cámara para que vean detalladamente por la parte de abajo estuve poniéndole esa maceta con esas hojitas moradas y estos conejito y gatito que son de prichos también estuve poniéndole estas pequeñas figuritas que al final de cuentas igual se las quité muchachas no tenía pensado cómo decorar esa repisa más bien no tenía decoraciones listas para ella pero bueno pues traté de decorarla un poquito con eso ahora voy a estar transformando esta maceta que es de prichos y miren esta rejita también en realidad no sé para qué era pero me imagino que era para un escritorio todas estas cositas ya las tenía por casa y solamente les estuve dando pintura ahora vamos a empezar a acomodar las cosas en el mueblecito lo primero pues en mi computadora como este mueble es especial para computadora pues tiene el orificio por donde pasan los cables entonces es lo que estoy metiendo los cables para que no se vean tanto por la parte de encima y tenga más espacio que de todos modos muchachas de batallo porque pues mis gatos todo muerden ustedes saben las que tienen michi saben que todos los cables los muerden si uno se los deja la mano entonces pues da igual tengo que estar amarrándolos por la parte de atrás de la computadora para que ellos no lo alcancen y no me la vayan a dañar son son atosillos porque están chiquitos aún no saben no aprenden pero pues que les hago igual los quiero son mis hijos bueno pues aquí ya está la computadora ahora vamos a estar poniendo esta maceta que yo la quiero pues para las plumas las tijeras el perforador este cositas pues que uno necesita esta canastita se me hizo este pues buena como para por ejemplo poner las libretas para las notitas en esa en esa charolita pues poner no sé cosillas que uno ocupa que tiene uno tiene y también por ahí estuve poniéndole unos corazoncitos una figurita de corazoncitos que estuve comprando en prichos abajo le puse mi candelabro que yo hice y pues así fue como quedó chicas como les digo esa no fue la versión que dejé ya porque poco a poco he ido encontrando cositas que ya tengo por casa que no quiero comprar más muchachas porque me lleno de cosas y luego pues es este bien feo que o se rompen o este pues tengo que sacar las muchachas tengo que regalar entonces para qué voy a estar comprando si ya tengo por casa no entonces pues así es como quedó a mí me gustó mucho me sirve muy bien es un mueble pequeñito no ocupa mucho espacio en mi comedor pero pues este me sirve hasta para la hora muchachas porque mi computadora pues ya le puse el reloj y este si estoy desde la cocina pues ya veo la hora que es a un ladito en ese muro estuve poniendo estos sombreritos que los compré en prichos son para manualidades pero pues mientras de que llega a la manualidad que quiero aquí los voy a estar poniendo a decorar y si me gustan pues ahí se quedan muchachas bueno también estuve cambiando la lámpara de esta vez otra otro adelanto de que ya le hemos hecho al comedor pues ustedes saben que yo tenía una lámpara en color blanco que tenía piedritas y bueno pues ya me decidí por quitar las piedritas me enfadaron ya se las quité todas y bueno aquí estoy quitando las florecitas con mucho cuidado para que no se me fueran a romper muchachas que al final de cuentas déjenme decirles mi triste historia las dejé secando las lavé las dejé secando pues una de mis gatas yo no sé qué buscaba me rompió dos muchachas hice el coraje de mi vida estoy buscando las las florecitas pero pues cuando no necesito hay un montón y ahora que necesito no hay ni una muchacha pero ya llegar llegarán yo sé que van a llegar y este si no pues no pasa nada ahorita ya tiene tres en una lámpara y como la de mi sala también era igual pues le quité una florecita para que tuvieran tres y tres y no se vieran tan feas aquí estoy con el mismo líquido que siempre utilizo para limpiar estoy dándole una buena limpiada a este ventilador a esta lámpara y voy a estar pintando la muchachas la lámpara de mi sala es en color dorado este era un bronce viejo más o menos entonces se veía pues disparejas se veían oscuras antes así se usaba de un color en una parte de otro color en otra parte recuerden que mis cosas ya tienen bastantes años bueno pues ahora las voy a estar renovando con la pintura compré en la comex esa pintura que es en color dorado pero es en color dorado metálico entonces deja ese brillito bonito a las cosas y bueno pues con esa la estuve pintando muchachas no me van a creer que pues que haya quedado igualita igualita a la de la sala porque pues no verdad no es su color original pero sí quedó muy parecida me gustó el terminado que tiene el acabado que tiene la pintura porque la dejó brillosa no la dejó opaca como hay algunas otras pinturas y este bueno pues con una mano estuvo quedando muy bien miren aquí se ve el resultado está diferente así casi es la de la sala y este bueno pues ya están las dos parejas en mi canal de manualidades les estuve enseñando a hacer esas lámparas son unas lámparas que están muy en tendencia en pinterest me gustaron vi que podíamos hacerlas mi esposo y yo y aquí está muchachas ya las pusimos le estuve haciendo ahora si las mismas lámparas a la sala y al comedor ya están iguales y como les digo con la pintura pues se ven bastante bastante parecidas las lámparas son súper fáciles también se los voy a estar etiquetando por si gustan pasar al mi canal de manualidades a verlas ahora en mi vitrina lástima que se ve un poquito oscuro muchachas ustedes saben que los teléfonos a contraluz pues no no tienen buena buena imagen pero miren aquí en mi vitrina ya estuve sacando todas mis cosas estuve quitando las que ya no ocupaba y las que ocupaba les estuve haciendo pues un acomodo diferente y me gustó mucho para esos platos pues yo ya no los quería tener apilados unos encima de los otros entonces estuve haciendo este trasterito este pues se le nombra escurridor pero yo no lo quería para escurrir los platos sino para ponerlos ahí también lo puedes usar para las tapas para las revistas los libros para lo que tú quieras te lo dejo etiquetado también es otra manualidad que hice en mi canal de manualidades y bueno pues quedó muy bien muchachos porque lo que no quería que se viera quedó en la parte de atrás mi vitrina es en el triángulo es esquinada entonces lo que no quería que de una parte de atrás lo que sí quería que se viera quedó en la parte de enfrente y así estuve haciéndolo en los cinco entrepaños que tiene mi vitrina porque mi vitrina es pues es alta aunque sea un pues angosta como está en un triángulo pues tiene muy buen espacio muchachos y también así estuve decorando lo que quería que se viera enfrente lo que no atrás estuve ocupando también esos que son pues son esos esos porta platos por así decirlo que son de prichos hay en prichos también esos me sirvieron muchos porque como tenía cosas grandes platos grandes o bomboneros grandes este pues me sirvió para ponerlos arriba y abajo quedará muy bien y miren así es como quedó se ve una chulada muchachas que no parece lo mismo a ésta todavía le falta que le pongamos las luces ya las tenemos muchachas primeramente dios hoy mi esposo me las pone y este y bueno ya nada más faltaría las luces de ese mueble y tapizar mis sillas pero me está haciendo un poquito tonta con la tapizada porque pues mis gatos se quedan en ellas y entonces les voy es un color clarito casi blanco muchachas como le voy a hacer no sé les tengo que quitar la maña de que se queden en mis sillas pero pues que no sufran lo primero son ellos entonces pues miren así es como quedó ahí espero que les guste muchachas también en esta parte de abajo ya es como que lo que más que no quiero que se vea mucho entonces estuve poniéndolos así por atrás lo que no quiero que se vea y ya por último estuve dándole su limpiadita a mi este a mis vídeos y también a mi mueble ese también le estuve echando su limpiada para que brillara un poquito está un poquito maltratado pero no estaba tanto como como mis otros mi mueble de él de la computadora entonces éste salió mucho más fácil las jaladeras ya las tenía pintadas en color dorado así es de que no no hubo necesidad de pintarlas y miren así es como tengo estas cositas ojalá que les guste muchachas este déjenme en sus comentarios cómo puedo mejorarlo este o qué más puedo ponerle a mí a mi comedor arriba del arco esa pared no la voy a pintar está en un tono azul quedamos ya este mi familia y yo que no se va a pintar entonces ustedes díganme pongo solamente cuadros a un lado de mi virgencita pongo solamente cuadros o pongo una pequeña repisa el espacio es un poco pequeño de un lado tengo mi virgencita del otro lado queda este el nicho de mi niño dios y bueno pues el arco verdad la leo en sus comentarios muchachas muchas gracias por el apoyo este las quiero mucho compartan el vídeo regálenme su like no les cuesta nada suscríbanse y toquen la campanita de notificaciones y recuerden que las espero en el siguiente vídeo ojalá que les gusten esos pequeños avances en mi comedor y bueno pues espero pronto traerles ya el vídeo todo terminado les mando un besito y las espero en el próximo país